Yeah, 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 yeah. ¿Dónde está Jardine? Yeah, yeah. Dice. Yeah, 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 yeah. Michael otra vez con Manuel en la casa para mi gente de Valgarde en mis jardines. Los bellones con la mano arriba, 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 arriba. Ajo. Michael con Manuel, mi señor de. Bueno, ¿dónde está? Aquí está Valgarde. Yeah. Ay. ¿Dónde están los...? Ay, viejo. Ay. Las ladies, las babies. ¿Dónde están las mujeres que encienden los parties? Dice. Demasi...